¡Nueva! 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 ¡Ah ya! De verdad, ¿no? Una foto en el que todo. Una foto que estás ahí tirada y ya estás hasta el perno. ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo la cámara? No, no hay nadie. La cámara. ¿Ale día la cámara? Esta no es, ¿eh? Está por ahí la cámara. ¿La llevaron a la cámara? ¿No? ¡Y tú, te niña esta vez! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Y tú te quedas? ¡Mmm!